Al 2 de febrero se suma a la alerta sanitaria de productos contaminados con metanol, el alcohol multiusos BDS distribuidora al 80%, reembasado por la empresa Wash y compañía. Es decir que hasta este momento llevamos ya 13 productos bajo alerta sanitaria. Durante el 2021 se han inspeccionado ya 224 establecimientos comerciales, se han decomisado 345 productos, se han retenido 3028 envases y se ha tomado muestra a 228 productos los cuales son analizados por el laboratorio de incidencia. Además la unidad de vigilancia de la salud reporta un total de 20 casos sospechosos de intoxicación con metanol, 10 de los cuales lamentablemente han fallecido. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres con un rango de edad de los 25 a los 76 años de edad. Es muy importante recordar que si usted tiene su establecimiento comercial productos bajo alerta sanitaria, se comunique de manera inmediata al área de salud más cercana. Además puede realizar su reporte ante la línea del 911, donde hasta este momento se contabilizan ya 36 incidentes a los cuales se les ha dado el seguimiento correspondiente.